Yo sé qué nivel tengo, pero creo que voy bien, ¿no? O no voy más. ¿Qué nivel es? Tengo 65. Yo estaba a la 80 casi y... Ahí me da igual llegar a la 80. Yo quiero hasta la página de los últimos pagos. Hasta los últimos pagos. 141 o 142, creo que. ¿Y el buff si no se ha encontrado? ¿De qué es? Te lo paso ahora por... No, no, no. Te lo paso ahora por privado, ¿vale? Tened en cuenta que a la persona le cuenta distinto. Que a lo mejor yo subo muchos niveles y tú subes dos, tres o cuatro. Mándalo en discos. En la charnija, por si hay alguien que lo quiera hacer. Lo paso ahora por privado, ¿vale? No, pasalo por el charnija, por si hay alguien que lo quiera hacer. ¿De ahí viene bien? Vale, ahora cuando terminemos la... Cuando acabemos, lo paso por estas ninjas, ¿vale? ¿Qué te queda de misión, eh? A ver. O sea, Nascudo aterriza en el agua desde el autobús. Del agua me queda esto. Y aterriza en el trato elemental desde el autobús también. Elemental. Entonces, ¿dónde vamos? Pues aquí mismo. Y cae sobre el agua a tú y ya, pues, vamos a por... ¿Encuentro lo de piedra? Ya te sale la piedra, Maestro. No, pero si me sale a mí, lo hago y luego se lo paso a Manu y yo lo paso a vosotros. Hay que caer aquí, creo. Destruye estructuras de piedra. Ahora sí me sale esto de destruye y reúne... Eso yo ya lo he hecho. Por eso la vuelta ha salido de aterrizar. A lo de... A lo de... Toma, Manu. Tengo champán. A lo de... Hay que ir al pijo este, que no me sale el nombre. ¿Qué coño? Al monto limpo. Aquí hay de piedra al lado, eh. Me sale un símbolo, un cuadrado negro con unos símbolos blancos en la pantalla. A mí me sale un... Esos son los sitios donde hay poderes. Pues yo voy ahí, ¿sabes? Aquí cerca hay otro. Este es de piedra, donde voy yo. ¿De piedra? Voy para allá. Qué putada que no se vea los amigos, tío, en el minimapadio. No sé dónde estáis. Yo sí os veo. No os veo en el minimapadio, pero os veo en la partida. Acá yo, Benny. Espérate, voy para allá, voy para allá. Ahí me están disparando. Está muerto. Está muerto el noca. A ver, es que estoy aquí contigo. Te dejo ahí uno. Toma, Manu. Toma, toma. Es el de la tierra, ¿no? Es el que hay que usar. ¿No? ¿Es el de la tierra? Es el de, a ver. A un muro. Tengo aquí a dos. Toma, una hecha. Te queda nada, un toque, pero que no tengo bala. Toma, Marta. Una hecha. Yo ya la he hecho. Yo ya la he hecho. Hostia. Yo ya la he hecho, Manu. Por si os interesa. Yo también, se lo voy a dar, Marta. Es muy fácil. Nada es que me quede ir al monto limpo. Y ya está. Ya la he desbloqueado. Toma. Muy fácil. Haz un muro. Haz un muro y le metes un viaje a otro. Haz un muro, pues ahora mismo. Haz un muro. Te contaré a una. Y ahora, cuando vea a alguien, le metes. No tienes que dar nada más. Y ya está. No de piedras y destruir. Bueno, esto es de madera. Entonces, no sé si os va a contar. Aquí hay gente, mira. Aquí hay gente. Vienen por aquí muertos. O sea, van por allí. Por ahí. Pero que haga un muro y luego dispara gente. No, dispara directo. Ya, el muro ya está. El muro ya la ha hecho. Dispáralo ya. Tienes que darle a alguien con el poder. Tienes otro aquí abajo. La mierda. Esto podemos usar la mierda esta. L2. L2 muro. R2 disparar. Mándalo, mándalo. Está cargando. Madre mía. Qué más lento va esto, ¿no? Está muerido de cansancio, el pobre. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mátalo ahora que no tiene sumo. No. Lo de la roca yo creo que ya lo he hecho eso. Mira, a ver si lo tiene hecho y si no puedo probar. Pero vamos, que es para ti. Destruye estructuras de piedra, me pone. Visita el Montolimpo y columnas costeras. Columnas costeras. ¿Dónde está la columna costeras? Eso de ahí. Ahí atrás. ¿De dónde veníamos? Montolimpo está casi fuera de la tormenta, ¿eh? Pero no es la misma partida, ¿no? Puedo hacerlo separado. Destruye estructuras de piedra. La casa está de piedra. ¿La puedo crear piedra con el poder mágico y romperlo? ¿Me valdría esa piedra? Sí. ¿Qué vale? ¿Puedo romperlo? Yo te ponemos. Destruye todo esto. Esta casa es piedra, destruirla. Esta casa es piedra. Tremendo. Si la destruyó, la... Oh, cuenta, creo. A ver. No he echado todavía ni una misión de piedra. Yo tengo la de... La de... Haz un contrato, pero bueno. Yo también tengo la de. Yo me cojo un contrato. Ahora lo cogemos y así lo hacemos. ¿Tú le has hecho de romper la piedra, Sergio? Yo sí. ¿Puedes dejar de romper la piedra? No, no. Me he roto la cama. Yo he roto la cama. No, me rompan la pared. ¿Eh? Ahí es el... Esto es madera, tío. Nada. Esto sí es piedra. Sí, te ayuda. Muy buena, Lucas. ¿Qué tal? Si quieres jugar, te puedes meter, Lucas. Esto es una mierda, tío. Madre mía, qué malo. Aquí palos, hasta el trato. Qué calor. O la ventana ayer de todo. Me estoy tostando. No, 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 no. No, no, no. 20, 50. Madre mía, el coñazo. Qué calor. Van al empanao. Están dando misiones elementales. Lucas. Ahora sí me sale un empanao. Hay una promo a Lucas. Tío, Lucas. Va a calentrarlo, Lucas. A la racha. Paso. El hierro. Piedra. Ay, Dios. Esto va muy lento, ¿eh? De Lucas. Tengo que romper piedra. Voy a crear el trato, lo mío, esto. Que alguien lleve eso. Piedra piedra piedra. Ah, sí. Ah, te voy a usar un segundo lo de la tormenta. Ahí cojo una mierda esta para un contrato y una cosa más. ¿Qué no veo que me cuente? ¿Lo tienes marcado? No, pero me sale cuando llevo X. Yo creo que las paredes esas no te cuentan. A ver. Tienen que ser casas o estructuras, no las paredes que tú... Yo estoy rompiendo la casa que me has dicho. La casa sí te debería contar. Yo la he roto con el pico y me ha contado antes cuando rompió el templo. El templo que he roto antes me ha contado el teo. Sí, va. Va de poco a poco. 38. Ya subí a 100, Manu. 40. Ya subí a 100. 41. Mira, abrís un bunker aquí al lado. Como estas, Marta, es más fácil esa misión en modo construcción. A ver, en modo construcción. Ando mejorcito, oye. Lo que pasa es que a veces me da la tos. Estoy con caramelos. Y con agua. Ah, ya la he hecho, ¿no? Me pone a la rec... Recorre en distancia. 91 de 100. Vale, a ver. No, aquí no hay... Vale, vale a coñazo de misiones. En construcción. A mí es que en construcción, Luca, ya sabes que me da... Me da retroceso. Cuando veo... Me da tos. Me da... Está picando la garganta. Yo tengo que hacer de diaria. Dar con un subfusil. Y ese. Ahora que me entra en el Luca para salir de la sala luego. Avísame si puedes, ¿vale? Aterrizar el agua. Obten escudo. Aterrizar el santuario elemental. Visita el monte Olimpo. Y luego en la siguiente partida me tendría que tirar al monte Olimpo. Me tira desde las otras. Y de un repollo me pone ahora. Otra vez. Lo de los repollos. No lo he contado esta antes, Manu. La de los repollos que habéis hecho antes no lo he contado. Aquí, Marta. Mira, tenía ahí un dominio del aire. ¿Te ha contado? A ver... Tona repollos. Sí. Ahora sí la habrá contado porque esa sí cuenta para todos. Por eso lo he pillado yo. Si encuentras lo del contrato, cógelo, Manu. O tú también, Marta. Lo de hacer un contrato. No sé dónde hay contrato, sí. Sí, donde hemos caído antes se había. Pero no me da cuenta. Que era como que cambiaron la forma de... De... Parece la tienda... Mira, por ejemplo, aquí hay una tienda de... Si hay un sufusil para comprar o de sobra, me decís que toca hacer un desafío. ¿Un sufusil? Sí. Un sufusil. Sufusil yo no llevo, pero si veo alguno te aviso. ¿Necesitas uno en concreto o cualquiera? No, me pone... Dispara la caja con un sufusil. En las diarias. Mira, aquí tienes uno. No, espérate. Esto no es un sufusil que me he quedado. Toma. Mira, aquí tienes uno. Vale. Voy a dejarla acá con mira. Azul. Aunque la quiera. Aquí, azulita. Con mira. Así pillamos un puto contrato, tío. Y así por lo menos Manu y yo completamos la misión. Dejo una verde aquí. La tengo, la tengo verde. ¿Tú lo dejáis señalado el sufusil? Yo lo he agarrado el sufusil. Ah, vale, vale. Pues vamos a otra zona. Tú no le puedo yo. A ver si pillamos lo del contrato en... En carrete. Yo no en carrete. Vamos a carrete, Manu. En carrete creo que sí hay... En carrete sí hay. Eso la ves. Vamos a carrete y si no, pues vamos a mansión. Porque en Estigia no creo que se pueda. Tanto cambiado, tío. ¿Llevas escudo, Marta? Dos. Toma, toma. Yo llevo treinta y cinco de la botella. Tío, para... Pues si le quitan, para que se lo haya salido. Yo llevo botella, aunque me quede poco, y seis salpicones. Y yo he saltado. No hay aquí... Eh, estoy... Eh, 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 eh. Estaba disparando, tío. Míralo. Píralo que le pegue. Agárralo, agárralo en brazos. Para no fallar. Píralo, Banco. Ah, que fallo. Me pongo el hombro. Vale, ya está. Tiene otro por el trato. Es que esto de la cabeza con los compañeros que te lo agarren así en caballito, está muy bien, ¿eh? Tenemos que ir a... Vamos a carretes, vamos a carretes, que se va a ferrar en el... Hola, gran niña. Este tiene un azul sin mira, ¿eh? Soy campeón mundial. Vamos al salto este de allí, güey. Vamos al salto. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el cilde? ¿Qué tal el cilde? Se verá que hay aquí, trampolín. Voy. Hombre, que te la agarre un amigo siempre queda muy bien. Hola. Qué tal el cilde, amigo. En tomotadas, chis. Hay gente aquí, ¿eh? Trabajan intentando ir mal a la ruta. En carreta de peña, ¿eh? No te queda poquito. Ahí hay uno. A mí hay un contrato, Manu. En cuanto puedas, pillado si lo ves. Si no, lo cojo yo. Es que no sé dónde están. Es que como la han cambiado, tío. No la han cambiado, tío. O sea, que lo dejen como estaba. Me sale el icónico, pero no sé si es lo de la arma o es un contrato. No, esto es una máquina normal. Aquí suele haber máquinas de esas. A ver, estos de escopeta. Claro, estos de escopeta. Tengo que cogerme una de estas. Ay, qué calor. ¡Eh, gente! Vale, he bajado. Paso. Está el compañero por ahí, yo creo, dentro. Está con Dua Lipa, aquí. Tiene que haber otro, ¿no? No, nena. Me veo. Aquí. Está morido. No hay contrato, por ningún lado. Vaya mierda, tío. Dominio del aire, para quien lo quiera. He encontrado uno de agua. El del aire es una mierda. El del aire solo lo voy a usar cuando ponga para hacer la misión. El de fuego es después del agua. Para mí el mejor es el de fuego. Y aunque es un poco caótico. El de fuego. Lo va dando el tiempo. Y se va moviendo el muñeco para todos lados. Pero el de fuego, si haces el ataque cargado, revienta. Pues macho, ni un puto contrato, tío. En serio. Pues hay que irse de aquí. Y este es de tierra. Pues yo me quedaría el de tierra antes del del aire. El del aire es el único que vale para ir. El del aire es fácil. Rápido. Para irte rápido. Para descajarse y ya está. Si te viene la tormenta o algo, pues... Mira, aquí te nipales. Yo voy a tope. Yo voy a tope ya también. Ya me tope todo. A ver. Esto que es de coche. La misión es de los coches. Hostia, tú. Quedan dos personas, ¿eh? Pipa está haciendo ver que trabaja esa semana. Sí, ahora andaba de tarde. Pobrecilla, así se le pasa rápido. Y ando con la garganta. Toca ahí ya. Pues luego podemos hacer dos por un tiro. Marta, nos vamos para el Olimpo porque hay agua. Te caes en el agua y te sube. En el agua ya lo he hecho. Me falta caerme en otro sitio. Caerme en un sitio de elementos. He hecho el del agua ahora. Me he caído en el agua. Pero también me tengo que caer desde... ¿Pero no son dos veces? Sí. En el agua. Sí, lo estoy viendo. Aterrizar dos veces. Pero también me pone aterrizar el santuario. O sea, tengo que tirarme una vez en el agua y otra vez en un santuario. En dos partidos. Ahí que hice, ahí que hice. Yo me tiraría en el agua en el siguiente y al lado del Olimpo. Hostia, han resucitado. Vale, pues la siguiente. Y lo del santuario ya la siguiente la hacemos en el 98. No os los veo. ¿Dónde estáis? Es que es una mierda. Que eran tres solo, ¿eh? Ah, pero han resucitado. Vámonos. Vamos a pasar una. Ya os veo, ya os veo. Que es detrás mía. Hay que irse, hay que irse. ¿Qué caña han hecho aquí, tío? Que han quitado esas líneas. Es que a veces desaparecen los... Mira que el otro día por tu sol... Mira, apareceis. El chaval ese que anuncia las cosas de... Digo que lo estaban mirando. Pues no lo han mirado. La han mirado así de reojillo. De reojillo. Nada, le habrán dicho esto. Una gilipolle. Para las cosas y no es para esas. Cuando haya una más gorda, pues ya lo juntamos y arreglamos todo. Si arreglan unas gordas y salen 20 más, pues más. El Lucas ha dicho... Mira, vamos a invitar a Lucas, pensáis. Vamos a juntar nada. Vamos a juntar. Yo creo que... Mira, lo vienen volando, ¿eh? Por el suelo o por allí. No tengo la... Vale, veo a uno de ellos aquí. Ha caído aquí. Sí, sí, sí. Los veo, los veo, los veo, los veo, los veo. Tira, 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 tira por ahí. Oh, qué buena esa. ¿Quién la pega así? Yo, yo, yo. Qué buena. Con lo del agua, ¿verdad? No, no. Me metió un tiro en la cabeza con el Franco. Oh, un tiro en la cabeza. Mierda. Un tiro le metió en la cabeza. Hostia, ¿a qué lleva este? Paso. Aquí he vinado, ¿eh? Bueno, y el otro... Igualísimo. Vamos. Se dedicamos a Roberto, a Manuel, a Lucas, a Pacachula, sabrosona, tipo. Pues a Hermosa, tú. Y a Manu, que también me ha dado el regalito ayer y me... Pero que ha pasado, que ha pasado, que los mancos Sergio León. Whisky, Manuda y Marta... La llenó, creo que fue el diario. No sé, es que le he visto a la diario de él. El Twitch sí ha salido. Se ha chivado. Me estás a rober, tú. No hay el tiro. Es que tomatekudada. Ya está. Ya está. Ya está. No lo haga. No lo haga ni. No lo haga ni Ibera. Está bien, sin gracias. Si es un normal No estaba grabando Pues nada, si quiero el video Tengo que bajarlo desde Twitch a 1080 Estás mal ahí